Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor, y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz Diciendo vaya estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Tu amor, tu amor, tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor, y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor, es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle, Señor. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Tu gracia, necesito tu gracia. Solo anhelo tu gracia, solo anhelo tu gracia. Y que no me sueltes nunca, que siempre me sostenga tu gracia, tu amor. Necesito tu gracia. Necesito tu gracia para vivir. Necesito tu gracia para seguir. Yo solo anhelo más, 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 más. Necesito más. Necesito más. Más de ti, Señor. Necesito más. Necesito más. Necesito más. Y no me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor adorar contigo esta noche Dios te bendiga A tus pies arde mi corazón A tus pies me entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad O de nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Al de mi corazón A tus pies Me entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Aquí permaneceré Aquí permaneceré A los pies de Cristo A los pies de Cristo Bendice mi corazón Bendice mi corazón Y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cátala conmigo Cátala conmigo Necesito aprender Un poco aquí Necesito aprender Un poco aquí Necesito aprender Más de Dios Porque Él es Él cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo Porque yo sé Dios cuida de ti Dios cuida de mí Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tu madre va a decir Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Iglesia de Dios cuida de nosotros Y no ando solo Y no ando solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí 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 ¡Vanessa! 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 ¡Gracias! Amén. 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 No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Levanta tus manos al Señor y dile dame tu vida Dios. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. ¿Cuántos quieren vivir solo para yo? Canta conmigo. No basta solo con cantar, no basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. 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 No basta solo con pedir. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. ¿es necesario morir? No, together... Con todo tu corazón y toda tu mente... Diría Señor. Dame tu vida, si Dios... Esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, si Señor... Yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida y resucitame en ti, yo quiero vivir solo para ti. Una vez más, dígamos al Señor, dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, dame tu vida, resucitame Dios, resucitame en ti, yo quiero vivir solo para ti. Diga Señor, yo quiero vivir solo para ti, yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Porque no levantas tus manos y con todo tu corazón le dices, yo quiero vivir solo para ti. La última vez. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies estar cansados De seguir Allí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la herenda Ahora es cuando Te necesito Confirmándome que nadie Te has olvidado Dime Que falta Solo un poco Para ver Que te llegas No puedo más No puedo más Y pensar que tu tiempo Perfecto es Mi alma desesperada Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora Entiendo Lo necesario Lo necesario del trayecto Un nuevo día Un nuevo día Tengo fuerza Tengo fuerza Voy adelante Eres Eres como un nuevo día Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Señor, gracias por la lluvia de bendiciones que tú nos das cada día Cristo salva, te da toda la gloria a ti Señor Dios manda a lluvia, derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor Dios manda a lluvia, derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor Mándala a lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas, de tu pueblo Señor Mándala a lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor Y esa trompeta, con sentimiento Mándala a lluvia, el rocío de tu amor Mándala a lluvia, llenando hoy las vidas, de tu pueblo Señor Mándala a lluvia, el rocío de tu amor Mándala a lluvia, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor Mándala a lluvia, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor Mándala a lluvia, el rocío de tu amor Mándala a lluvia, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor Mándala a lluvia, el rocío de tu amor Mándala a lluvia, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor Mándala a lluvia, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor Mándala a lluvia, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Que sea su oración en este momento Que no nada más salga de labios, sino que salga de corazón Que sea tu oración en este momento Oclamamos a ti, Dios Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios Tú te mueves en este lugar Si tú estás para consolar, si tú estás aquí para liberar Para liberar a los cartíos de noven Para liberar a los cartíos de noven Para liberar a los cartíos de noven Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Dile con tus propias palabras Dile con tus propias palabras que se mueva en ti Y que tú salgas lleno de él en esta tarde Espíritu Santo Clamamos a ti Vamos, no se quede callado Pídale al Espíritu Santo Él está aquí en este momento Oh Espíritu Santo Danos de tu llenura en esta tarde Oh Santo Espíritu Santo Oh Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Oh, clamamos a ti Anhelado de tu presencia Anhelado de tu presencia No te mueves aquí, Santo Espíritu No te mueves aquí, Santo Espíritu Santo A ti Oh Santo Espíritu Santo Oh Santo Espíritu Santo Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, luz, espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, luz, espíritu, muévete en mí, muévete en mí, luz, espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, luz, espíritu, muévete en mí. Clama Él, clama Él, clama Él, Espíritu Santo, espíritu Santo, muévete en mí, espíritu Santo, muévete con poder en este lugar, que tus dones fluyan en este lugar, Que tu palabra fluya en este lugar, que tu poder fluya en este lugar, que tus milagros fluyan en este lugar. Espíritu Santo, espíritu Santo, espíritu Santo, espíritu Santo, muévete en mí, oh, espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, espíritu Santo, mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte, Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte que muestres mi gloria Llenarte de unción que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 Solo a ti mirar Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Abre mis ojos Descubriñame No puedo vivir sin tu presencia 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 Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia No puedo vivir sin 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 tu presencia ¡Gracias! Te seguiré Te seguiré Te seguiré Voy a seguirte Te seguiré Te seguiré Voy a seguirte ¡Gracias! No puedo vivir sin tu presencia 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 ¡Gracias! 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 Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, te amamos, te adoramos Porque no hay Dios, sino como a tu orden Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos ¿Te amamos, te amamos, te adoramos ¿Te amamos, te amamos, te amamos Dios? ¿Te amamos, te amamos Dios? Señor yo quiero levantar mi voz No agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y la gloria y honra No hay avanza tal Señor Cristo Un nombre sin igual Y la gloria y honra No hay avanza tal Señor Cristo Tu nombre es sin igual No hay avanza tal Señor 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 Oye, 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 oye Dios, solo para ti, Dios, solo para ti Dios, Dios, Dios Dios, solo para ti 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 Dios, yo te adoro Dios, solo para ti Dios, yo te adoro Yo te amo, yo te amo Dios, 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 yo te amo Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies, entonces me rendiré, te adoraré con todo mi corazón, derramaré mi voluntad, ante tu trono yo te voy a adorar, entonces me rendiré, te adoraré con todo mi corazón, derramaré mi voluntad, ante tu trono yo te voy a adorar, te voy a adorar No me quiero alejar ni un segundo de ti, pues tu amor es grande, grande, solo a ti quiero cantarte, pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo, que su amor es verdadero, solo cierra los ojos y adórale sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies, entonces me rendiré, te adoraré Con todo mi corazón, derramaré mi voluntad, ante tu trono yo te voy a adorar, entonces me rendiré, te adoraré Con todo mi corazón, derramaré mi voluntad, ante tu trono yo te voy a adorar, te voy a adorar No me quiero alejar ni un segundo de ti, pues tu amor es grande, grande, solo a ti quiero cantarte, pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo, que su amor es verdadero, solo cierra los ojos y adórale sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Cada paso en esta vida, cada recta vida, oh Dios, siempre has estado ahí Has trazado tu sendad, el camino recorrido, oh Dios, siempre has estado ahí, y hoy, aunque no encuentre la razón Desde el momento a mi, confío en tu felicidad, confío en tu favor Me traigo bastante cierto para encantarte, y si lo has querido así No tengo miedo a lo que tengas que venir, no tengo miedo a lo que tengas que venir No te voy a tomar, no te voy a salir, no te voy a sobrevivir No te voy a sobrevivir, hasta que cumplas tu llamado sobre mí No te voy a sobrevivir, no te voy a hacer que abrir, no te voy a부�ir No me he dado por el síbil, no te voy a tomar, no te voy a recibir Seguido Dios, no lograré en mí, y yo voy, aunque no pueda haberle la luz. Desde el momento gris, dejando el lumen de capaz, confío en tu valor. Tengo hasta el desierto para esta tarde, y si no has querido así, no tengo miedo a lo que tengas en mí, con tal debe fumar. Solo tú, nadie más, este momento es especial, solo tú, nadie más, contigo quiero hablar. Toda mi alma, destrozada, has podido limpiar, es tu gracia la que permite, que en tu cena pueda estar. Solo hay momentos de tenerte, de nuevo junto a mí, ahora sé que tú has querido, que yo esté aquí. Y no hay palabras que describan, lo que has hecho tú por mí, de tu grandeza llena mi vida, que es solo para ti. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Solo tú, nadie más, ahora estás dentro de mí, solo tú, nadie más. Así quiero vivir, así quiero vivir, y no hay palabras, que describan, lo que has hecho tú por mí. Eres grandeza, de alegría, razón de mi existir. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz. Para no verme sufrir. Eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz. Y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios, que se dedicado en las창arias, que se hizo pequeño por mí, y murió en la ciudad, para poderte adorar, y rinde, y murió en la ciudad, para poderte adorar. Eres Dios... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!